qué tal amigos de youtube hoy me encuentro en brosville texas aquí en la calle elizabeth así es que aquí les voy a compartir las imágenes de cómo es la calle elizabeth aquí en brosville amigos donde normalmente la gente viene a comprar sobre esta calle hoy me vine para acá para el otro lado para los estados unidos amigos para los united aquí andamos hoy sobre la calle elizabeth así es que aquí les dejo las imágenes espero que les guste y y y y y este es el muro fronterizo amigos ya de este lado en Brosville ahí se puede ver el río Bravo por el lado mexicano ¡Gracias!